Música Buenas noches, mi nombre es Nereida, miembro de cantera Es un poco simple en realidad lo que yo voy a hacer, ¿no? Vamos a presentarles la editorial de cantera Cada miembro de la asociación propone diferentes actividades O expone sus ideas sobre qué quisiera desarrollar, qué proyectos culturales tenemos Uno de estos proyectos que yo propuse fue justamente la editorial, es decir Editar libros, pero a raíz de qué surge esta iniciativa En la escuela yo me hacía estos cuadernillos Que los hacía con pinturas que no me gustaban Y empecé a practicar un poco el empastado Que como ven acá es bastante rudimentario, ¿no? Pero los hacía para como cuadernos de putes De mis ideas, de textos, donde guardo pasitas Es un cuaderno, este es otro Entonces empecé a hacerme los cuadernos para llevarlos donde estuviera, escribir, dibujar Y guardar mi trabajo, ¿no? Poco a poco fui innovando en estas técnicas Y llegué a construir otras cosas Un poco más elaboradas Esto es un álbum de fotos, por ejemplo, de un trabajo Que hice Y como usted, bueno, yo soy artista plástica Hago pintura, entre otras cosas Y en las exposiciones que he presentado Las personas, usualmente la pregunta que más te hacen es ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto? Entonces yo siento que las personas no se imaginan Se limitan, no empiezan a construir algún recuerdo, alguna idea Alrededor de la imagen que nosotros les presentamos Entonces hay una falta de analfabetismo, digamos La gente no lee imágenes Como podemos leer un libro, un cuento, lo que sea Entonces la propuesta de este editorial En su primera etapa fue hacer libros visuales Libros cuyo contenido solo son imágenes ¿Y para qué? Para brindarles justamente esa posibilidad, esa herramienta De darles un trabajo Y que puedan observarlo con detenimiento Porque a veces las galerías te limitan en el tiempo, el espacio, etc. Entonces esto lo puedes tener en casa Lo puedes observar y leer en esas que tú quieras Y otra característica de este proyecto De libros de la editorial cantera Es que son hechos a mano completamente Están en blanco y negro, ustedes no lo pueden ver Pero son serigrafías Estampado Cada ojalá hemos hecho una oportunidad Y tenemos todo un proceso en el que hemos desarrollado Este primer libro se llama Semilia Un poco aliviendo a lo que significa Es el primer libro de posteriores series que vamos a seguir sacando Y este es el segundo libro Que es B Y también es un libro de imágenes Entonces se trata de darle a las personas La posibilidad de poder leer los símbolos Los signos que nosotros ponemos en cada imagen Con más calma, a su tiempo Y poder tener una obra única Porque el hecho de que sea hecho a mano Implica que ha habido tiempo y elaboración en cada uno Una obra original, digamos Alrededor de estos proyectos también, por ejemplo Queremos desarrollar talleres de lectura de imágenes Talleres de dibujo No solo con adultos, sino también con niños Para poder trabajar con ellos Y desde niños empezar a enseñarles No leer, hacer la lectura de imágenes Por ejemplo, una niña compró este libro en la Feria de 2010 En la FIL de 2010 Pero lo compró no para... Porque le llamó la atención que sea blanco y negro Y ella lo quería pintar Entonces este detalle nos dio la posibilidad de pensar Que podemos hacer libros para niños para que los puedan pintar Porque otra ventaja de un libro es que Un libro puede guardarse con un documento de registro Lo podemos donar en bibliotecas Lo podemos dar a los niños Ahora, justo en estos días de conversatorio Hablaron de los costos de editar un libro Este libro empezó con financiamiento de una institución privada Que nos dieron los materiales Y todos los elementos necesarios Como mallas, bastidores para construir las mallas Y hacer las imágenes firme Y entonces el costo fue muy barato Y en realidad no nuestro objetivo no es lucrar Sino difundir a la obra del artista Y que sea accesible a gente que usualmente no va a galerías Mucha gente, como ustedes sabrán Piensa que a las galerías se va y se paga un ingreso Y no van No nos podemos acercar a ellos Parte de este problema De que la gente no lee imágenes No lee libros, poesía, literatura Nos concierne a nosotros como artistas Poder darles a la gente la posibilidad De conocer nuestro trabajo Y compartir con ellos este mundo del arte Ahora, los libros se venden Pero se venden a un costo simbólico Como les decía Lo que se pretende es que las instituciones puedan financiar los libros Y en todo caso poder incluso regalarlos, obsequiarlos O venderlos a tres soles, dos soles Algo que no simbolice demasiado para la gente Y por ahora está funcionando de forma autogestionaria Con la venta de los libros Se financia el siguiente libro Y parte del total de las ventas es para el artista Porque también queremos apoyarlos Básicamente hasta ahora Esa es la forma como está funcionando la editorial Entre nuestros proyectos está, por ejemplo Hacer una convocatoria a artistas Para poder editar cómica Porque hay unos tres o cuatro personas Que hacen dibujos, cómics Y nos interesa también publicar ese tipo de trabajo Pero tipo afiche Para poder ponerlo en espacio Y la gente también pueda observarlos y leernos Son cinco artistas que están dentro de los primeros proyectos de libros visuales Yo, Nereida, Rojito Carlos Sánchez, Tania Brun y Germán Pinto Cinco artistas jóvenes agropeños Que empezamos la serie de estos trabajos Eso es todo Ya estaremos presentándoles más proyectos ¿Algunas preguntas? Sobre la lectura de imágenes O sea, tú dices que la gente no sabe leer imágenes Que hay una X, la tecnología, etc. Que la gente no tiene la imaginación Pero cómo es que tú le dices a un niño Que codifique tu propio lenguaje O sea, un artista no usa lenguaje en general Sino que cada uno lo va creando ¿No es cierto? Si con ese espectador se enfrenta A esta imagen O muchos códigos Que no son generales Para todos ¿Cómo le enseñas a leer esa... Bueno, simplemente se trata De no decirle Esto significa tal o cual Como tú sabes Cualquier imagen es Puede tener muchos significados ¿No? Policémica En todo caso se trata de Cultivar su imaginación Darle múltiples posibilidades Enseñarle que Que una imagen puede tener Muchos significados Y que podemos construir una serie De ellas Y entrenarlo Simplemente entrenarlo Como cuando te entrenan a leer O cuando te enseñan a leer Es lo mismo Entonces no se trata de decir Este cuadro significa esto O eso Porque yo simplemente Darle el examen Para que puedan Empezar ¿No? Iniciar una práctica de leer